Empresarios vinculados al sector panificador en Nicaragua prevén una disminución en el precio de insumos para la elaboración del pan, esto luego de una visita prevista de proveedores regionales de materia prima. Que no hagan esas grandes subidas de precios que subieron el 100% y tiene que ir bajando, no con medidas coercitivas, pero a más oferta y menos consumo tiene que irse bajando esos precios que nunca los habíamos visto en la historia de Nicaragua. ¿Qué productos específicamente de los insumos? Mire, aquí en Nicaragua la repostería tiene un alto consumo de mermeladas de piña y les puedo decir que en vez de subir eso, bajó el 10%, estaba subiendo, bajó el 10% y todos están poniéndose a la par y vendiendo y ha bajado de precio. Si los que están vendiendo no se lo han hecho saber a los pequeñitos que son los que consumen, sí bajó el 10%. Las mantecas tienen que ir bajando poco a poco porque si no van a venir otros competidores y los van a hacer bajar por la sana y libre competencia igual que los aceites. Todo lo que sube baja. Nosotros estábamos comprando bidones de aceite antes de esta crisis, a 400 el bidón de aceite, 400, 500 y subió hasta mil y más. ¿Qué pasa? Los colmillos salieron, ¿verdad? Porque antes se estaba trayendo productos más allá del área centroamericana, hasta de Indonesia se estaba trayendo aceite. Proyectan que a finales del año retomarán las capacitaciones a pequeños y medianos empresarios panificadores para la adquisición de conocimientos actualizados sobre los productos. Mire, se ha estado pensando por la pandemia, hay más que hay un rebrote, pero esperamos de que esta masiva vacunación y que la gente está haciendo caso de vacunarse y que es una gran necesidad. Esperamos que en noviembre y diciembre retomarán las capacitaciones para enderezar y estabilizar la industria panificadora. Nosotros somos siempre optimistas de que la industria no va a cerrar nunca, la industria tiene que crecer. No tenemos crecimiento, estamos estables, pero es una industria que se necesita diario, diario se come pan. El niño tiene que comer pan, los enfermos tienen que comer, pues prácticamente es una industria que en todos los rincones de Nicaragua. Yo estuve personalmente el fin de semana en Corn Island y pues allí se come solo pan, no hay tortilla. Un pan de buena calidad, un pan pesado y pues platicé con la gente de allá, los panificadores, y ellos me dicen que también, han sido golpeados, pero también. Marcos Medina, Noticias 12.